¡Hey! ¿Cómo están? Soy yo de nuevo y hoy les traigo un nuevo videito de cómo hacer cortes y uniones, conexiones, en este caso en Prus Slicer. Y esto va a ser básicamente un complemento del video que ya les había subido de cómo hacer sus contramoldes en Blender. Es como una idea que ahí surgió por los comentarios que varias personitas ahí me dejaron. Entonces, pues fue una muy buena idea y quise traérselos. Es un video corto, pero muy útil. Espero que les sirva mucho. Ya estamos aquí en Blender. Obviamente hice un tutorial sobre esto, entonces no voy a profundizar mucho en esto. Por aquí arribita les estaré dejando la tarjetita. Bueno, les estará saliendo el enlace para el video completo de cómo trabajamos los contramoldes en Blender. Es un video bastante extenso, pero muy útil y espero que les haya servido mucho. O bueno, es lo que pude estar viendo que a muchos les sirvió mucho. Bueno, entonces vamos a ello. Aquí básicamente estoy trabajando en otra prueba. Es para ahorrar un poquito más de material, inclusive de impresión 3D. Voy a trabajar con la gravedad, por así decirlo, y un palito de paleta de madera. Literal, el palito de paleta va a estar pegado en las patitas, o sea, va a estar aquí atravesado. Entonces va a ser lo que sostenga la pieza de que no se vaya hasta el fondo de nuestra piecita. ¿Vale? Ahorita estoy trabajando en Blender 4.1, pero he estado viendo que es un poquito inestable, sobre todo con piezas muy grandes en cuanto a polígonos. Se me ha estado trabando bastante aquí y sobre todo consume mucho. Entonces, pues bueno, ahí se los dejo. Si pueden trabajar en una versión un poquito más estable, pueden irse a una versión más abajo y les va a funcionar de maravilla. Entonces aquí ya básicamente tengo esto. No lo he cortado porque básicamente de eso se trata el video, de ahorrarnos este paso. Es esta, ¿vale? Aquí yo hice el booleano, entonces ya prácticamente ya está el huequito. Falta nada más hacer la división de esto, las uniones. Entonces lo que vamos a estar haciendo en Blender, en Blender, en ProSlicer, que es lo que estuve, este, bueno, me mencionaron ahí en los comentarios. Y no había investigado mucho sobre eso, pero estuve trabajando más adelante con eso y la verdad es que es muchísimo más fácil. Te ahorras tiempo, entre comillas también, que ahorita les voy a platicar más sobre eso. Entonces ya una vez teniendo su objeto así, básicamente sin cortar, sin nada, simplemente la pura operación del booleano para hacer el hueco. Nos vamos ahora sí a Blender, a Blender, a ProSlicer, perdón. Listo. Ya una vez habiendo traído la pieza, como pueden ver es la misma pieza, aquí tiene su huequito y todo. Pero no tiene cortes, entonces ¿cómo vamos a meter nuestra pieza principal? Pues bueno, para eso traemos la pieza aquí. Vamos a utilizar en esta barra de herramientas que tenemos en la parte izquierda del programa. Aquí aparece un icono que es el de cortar, es el 1, 2, 3, 4, el quinto de arriba hacia abajo. Y dice cortar y tiene este icono. Le vamos a dar clic y listo. Aquí ya lo tenemos. A ustedes quizá les pueda aparecer de forma horizontal, vertical, les pueda aparecer de distintas formas. En este caso aquí, yo ya lo había más o menos trabajado un poco así en otros modelos. Siempre les hago los cortes verticales. Si ustedes quieren hacerlo horizontal, pues bueno, lo que van a hacer es literal. Aquí es esta ruedita donde pueden moverla hacia estos lados. Está un poco lento mi compu, o de por sí creo que el programa es un poco lento con este tipo de cosas. Tampoco tienen que moverle tanto para hacer este proceso. Por eso previamente ya lo trabajamos en lo que sería este, ¿cómo se dice? Blender. Aquí ya tenemos este corte, no sé si aquí, creo que sí es justo a la mitad. Creo que está justo a la mitad de hecho. A ver, vamos a verlo. Sí, está justo a la mitad. Entonces, bueno, aquí lo que vamos a hacer, y si a ustedes les aparece de forma horizontal, lo que pueden hacer es agarrar aquí la ruedita. Les aparece dependiendo hacia dónde lo quieren girar. Si lo quieren girar hacia acá, ¿vale? O si lo quieren girar justamente para hacerlo de forma horizontal, lo pueden hacer con esta ruedita hacia acá. Siempre guiándose dependiendo el plano en el cual lo vayan a querer cortar. Yo lo voy a dejar así, obviamente, porque lo quiero el corte vertical. Si quieren moverlo con grados exactos, tienen que presionar la tecla Control en Mac, no sé cuál sea. Aquí, antes de picarle en realizar corte, es muy importante saber si quieren hacer uniones o los famosos conectores o no. Y también, hay dos modos de corte antes de eso. Está el modo de cola de Milano. En este caso no lo vamos a estar utilizando, pero es un método más que nada para hacer, sobre todo, piezas un poquito más como de encaje. Por ejemplo, que tenga un riel y que encaje como... Bueno, vamos a hacer, para que vean más o menos. Va a tardar un poquito, pero para que vean. Vale, aquí, como pueden ver, ya tardó un poquito, como unos dos minutitos en hacer el corte. Pero para que vean, este es el corte que haría. Entonces, literal, va a ser como una pieza que encastre así. Pueden hacerlo así, perfectamente funciona. Yo no lo hago así porque a veces, por ciertos defectos en cuanto a cómo se imprimen los perfiles de impresión, a veces no son los más perfectos. Y sobre todo, si la impresora no está del todo bien calibrada, este tipo de cortes que sí son un poquito más precisos, pues, bueno, pueden llegar a fallar. Sobre todo por las tolerancias en cuanto a la impresión. Pero, si ustedes quieren hacerlo perfectamente, puede funcionarles. Yo voy a utilizar el normal porque quiero ponerle conectores. Es básicamente lo que yo quería hacer desde un inicio. Entonces, nos regresamos al modo planar, que es literal un plano. Nos vamos a ir a añadir conectores. Y aquí tenemos nuestras dos piezas. Es esta y esta. Si a ustedes les aparece esto, no se preocupen. Desconozco por qué aparezca esto. Puede ser algún error a la hora de cómo interpreta la geometría. Pero no debería de haber ningún problema. ¿Vale? Hay tres tipos, que son los de clavija, los de encaje, que son como algo así. Son como más como de clipsitos. Son de piezas que no se vayan a volver a despegar, por así decirlo. Entonces, para eso se los recomiendo porque haría este tipo de cositas, que son de clipsitos. Son como un clip. Este sería el corte que harían. Bueno, el tipo de unión que harían. Entonces, a mí no me gusta tanto. Pero si a ustedes les gusta, adelante, lo pueden hacer. Yo, en su defecto, no lo voy a hacer. No me gusta. Lo que sigue sería el de clavija, obviamente. Este no me gusta tanto porque es más trabajo y es básicamente lo mismo que el conector. Pero, digamos, si quieren utilizar ciertos materiales para, digamos, justamente la unión. Hacerla de un material distinto. Perfectamente lo pueden hacer. Que es literal, hacen los hoyos y por aparte imprimen los taquetitos. Y ambas piezas van a tener el agujero. Que sería algo así. No vamos a hacerlo. Como pueden ver, ambas piezas tienen el agujero. Y ustedes dirán, ¿y cómo se va a unir? Ah, bueno, pues por aquí a los lados. Obviamente que si le doy a confirmar conectores. Van a aparecer los cilindritos que van a unir las dos piezas. Básicamente es eso. Es, pues, lo veo innecesario. No sé en qué tipo de proyecto se puede usar, pero se pueden usar. Y el clásico que es el conector. Y este es el por default. Aquí yo más o menos lo voy a poner así a ojo. Y yo lo tenía planeado así. Y básicamente quedaría algo así. ¿Ya vieron? Perfectamente. Le doy a confirmar conectores. Realizar corte. Aquí van a ver un corte porque tarda un poquito en hacer todo el proceso. Pero esperen ahorita que haga el... De hecho, hasta parece que no responde el programa. Pero es porque tarda y déjenlo trabajar. No se desesperen. Aquí ya lo tenemos. Como pueden ver, ya quedó la pieza prácticamente para imprimir. De hecho, lo pueden mover. Si quieren mover este para ver cómo quedó este. Y este inclusive también. Pues aquí tienen ya los huequitos que se van a imprimir. Y donde va a entrar esta pieza. Pues básicamente eso sería todo por parte del video. Es un video muy corto, pero que por ahí en los comentarios me habían pedido. Y tiempo después lo estuve probando para ver cómo funcionaba. Esto no solamente se utiliza para este tipo de proyectos. Lo pueden utilizar para algún archivo que ustedes descarguen de internet. Y o alguna pieza en específico que ustedes hayan diseñado. Y que la quieran hacer más grande. Y que por ende su impresora no la puedan imprimir. Pues bueno, necesitan hacer cortes. Y una de estas opciones les da Pro Slicer. Que es hacer los cortes. Y aparte, ponerle las uniones. Que es una herramienta bastante útil. Muy sencilla de usar. Y sobre todo que no te tienes que meter en más líos. Como por ejemplo lo que estuve haciendo en Blender. Que obviamente también es preferible. O sea, una vez si ya le tienes como maña. Ya tienes como esa agilidad en Blender. Lo haces rápido. Y ya te ahorras también esta parte de hacerlo. O solo lo haces en Blender contra molde. Y aquí haces los cortes. Entonces pues nada. Espero que les haya gustado mucho. Que les haya servido un video cortito. Pero muy conciso. Y pues nada. Es todo por esta semanita. Esperen el próximo video en la semana que viene. Que seguramente va a ser de pintura. Por ahí lo estarán viendo. Y si no. Ahí les estaré dejando algún otro video que puedan ver. Entonces pues nada. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.